Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al haul más random que van a ver y al canal donde no se sabe cómo, cuándo ni dónde se va a subir video. Este es el primer video que les grabo del 2023, he estado súper desaparecida, ya no voy a dar explicaciones, se sabe, si te suscribiste al canal se sabe y sabías que esto podría pasar. Pero bueno, me acaba de llegar un pedido de Shein y la verdad es que no tengo tiempo de hacerles el haul normal, de grabarlos, de evitarlo y así como normalmente lo hago. Como pueden darse cuenta, ahorita me encuentro recién bañada, me acabo de secar el cabello, cara lavada, en toalla, porque estoy a punto de tener una salidita. Y obviamente me quiero ver bonita, no demasiado arreglada, pero sí bonita. Y quiero estrenar la ropita que me llegó de Shein, así que se me ocurrió que en lugar de hacer el haul como normalmente lo hacemos, ¿por qué no? Conforme voy utilizando las prendas, pues les voy enseñando qué es lo que me pongo, cómo me lo pongo, etcétera, etcétera. Obviamente estas prendas no van a ser lavadas antes de ser utilizadas, me van a disculpar. Ni modo. Así se están dando las cosas y hay que hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos, así que vamos a empezar. Día un nuevo outfit y el día de hoy voy a utilizar estas botitas que ya las había sacado de la bolsa para que no se hicieran feas mientras grababa este video. Vean qué hermosas están. Ya tenía unas vaqueras blancas, pero estas me enamoraron por los detalles que tienen y además que son más cortitas. Entonces van a ser estas botas junto con este suetercito porque está haciendo, pues no voy a decir que muchísimo frío, pero todavía estamos en temperaturas bajas y los muchos sí hacen muchísimo frío. Quiero ocupar este suetercito que como pueden ver es tejido, bombachito, azul marino con blanquito, bueno más bien como con cremita, queda muy bien con las botas y esto lo quiero combinar con una falda azul marino que tengo por acá. Mientras espero que llegue a mi carro y con un poquito de desastre en la parte de atrás de mi cuarto, quiero que vean cómo queda el outfit, este sueter está precioso y riquísimo, súper grueso, quiero que vean, o sea, le voy a estirar para que vean el tejido, pero está súper grueso, súper rico, la combinación padrísima. Lo combiné con esta faldita y las botas, qué les puedo decir, muy cómodas, quedan perfectamente a la altura. Es que las otras que tenía llegan como por acá y como son vaqueras, no sé, como que siento que se vean raras, como que me gusta que queden así, ¿saben? Como a mitad de la pierna y pues se ve padrísima, combinó perfecto. Me puse esta bolsita, esta bolsa es la que llevo cuando usualmente pego como que mi laptop y así, porque en mis bolsas normales pues no cabe, pero pues bueno, ahorita voy a ir a trabajar al centro, tengo una juntita, voy a quedarme a trabajar ahí, voy a desayunar y pues así es el look de hoy, para trabajar en el centro de Querétaro. Aquí blogueándoles un poquito desde las calles del centro de Querétaro, de mi rancho, nada más quiero mostrarles cómo se ve el look. La verdad es que está súper cómodo, me siento muy bonita, muy femenina, muy arreglada, pero casualona, entonces la verdad es que el suéter se los puedo recomendar al 100, está delicioso y las botas ni se diga, súper cómodas. Hello amigos, ahí voy a bajar un poquito esto. Ok, ok, voy llegando a la casa y quiero aprovechar para grabarles dos cositas que no precisamente me tengo que probar, entonces pues si ya se hacen este video, vamos a aprovechar, además de que ya quiero estrenarlas. La primera es esta como tipo, es que no es cosmetiquera, pero es digamos que una bolsa de cosméticos para viajes. Viene bastante amplia, en esta parte de adentro vienen bolsas para pues meter ciertos productos. Yo estas las utilizo, las productos que se pueden chorrear por si pasa, caen aquí y no riegan todo. Trae un apartado para separar toda la bolsa en dos partes y de este lado trae una bolsa, pero es como completa. Entonces aquí vienen varios apartados, aquí viene uno y se divide en dos. Me gustó muchísimo el color, es color bellecito y si la cerramos se ve muy elegante y fue por eso que la elegí. Vean esta preciosura, es así como en, no sé cuál figura es esta, pero todavía aquí su bolsita y así es como se ve. ¿Como rectángulo? Ah, sí, sí, se puede decir que sí es un rectángulo. Pero bueno, esto básicamente es para poder ordenar mis cosméticos, mis cosas de skin care y todo eso en los viajes. Entonces, producto número dos es este, ¿cómo decirlo? Como repisita o rack para colgar accesorios. Miren, es de plástico, pero estos simulan ser como unos diamantitos. Y pues la idea es que tú esto lo pegues o lo cuelgues en la pared y puedas colocar tus accesorios así colgando los collares. Para ser más explícito, esto es en la pared y cuelgas tus collarcitos así, entonces ya se mantienen como separados y pues es más fácil verlos, que es lo cuales son los que tienes. Yo perdí, como saben, mis accesorios en la mudanza y qué bueno que no he recuperado todos mis accesorios porque ya me voy a volver a mudar, como les comenté. Viene con esto, este amarillito que ven aquí es la pegantina. Literalmente es una estampita de dos lados, o sea, sí, de dos caras, se puede decir, pegamento por delante y pegamento por detrás. La pegas aquí y pues esto lo pegas a la pared. Dura bastante, pero también trae sus tornillitos y sus taquetes por si los quieres atornillar a la pared. Ya aquí pues depende de gustos. Yo siento que este en específico como está... No le pasó nada. Todo fue calculado para ver si pasaba la prueba. Yo siento que esta como es transparente, pues no se va a ver lindo si le ponemos la pegantina, entonces yo creo que sí utilizaremos sus tornillos para te ladrar y pegarlas a la pared y que se quede bien fijo. Buenos días, solecitos, amigos. ¿Qué tal están? Yo voy despertando y voy a utilizar la gran mayoría, si no es que prácticamente ya todo el pedido. Lo primero que les quiero enseñar es esta pijama, que ya como pueden ver evidentemente me la puse porque ayer la quise estrenar y se me olvidó grabarles, para serles sincera. Está deliciosa. La primera vez que duermo con ella y está riquísima. El único tema es que ahorita hace mucho frío y esta es fresquita, o sea, no te cubre del frío, pero está súper linda. La tela está riquísima para dormir. El diseño está súper bonito. Es un azul como muy tirándole al frío, como muy mentita, algo así se me figura. Es como una tipo camisa que de hecho, haciendo trampa y sin que nos digan que esto es una pijama, la podríamos ocupar sin problema porque el diseño está súper bonito. Estas líneas blancas están padrísimas. Y viene con su respectivo pantalón, que yo usualmente no soy tanto de pantalones, pero esta en particular me gustó. Además, ahorita como está haciendo frío, sí estoy ocupando pantalones, solamente que sí es muy, muy, muy fresquita. Yo creo que para la temporada en esta transición en que se empieza a quitar el frío y empieza a llegar el calor, está perfecta. Me gustó muchísimo. Y nos vamos a arreglar, nos vamos a vestir, así que les quiero mostrar qué es lo que me voy a poner el día de hoy de este pedido. Hoy tengo que dar unas vueltas y después voy a ir a visitar a mi familia. Así que quiero ponerme estos leggings que son como de vinipiel, bien, bastante altitos. El resorte es muy, muy ancho, como pueden ver. Y pues llegan hasta la parte de abajo, obviamente, unos leggings normales. Y lo quiero combinar con esta chamarrita que está por acá. Obviamente con una blusita básica en la parte de abajo, botas y esta cazadora. Bien, listo. Ahorita para el frío está increíble. Entonces me voy a poner una blusa básica, obviamente sus respectivos accesorios, estos leggings, unos botines. Sí, yo creo que van a ser botines más que botas. Y estoy lista. Pues al final del día decidí, en lugar de ponerme unos botines, ponerme estos tenis. Me gustó. Me gustó. Lo siento muy de los 2000s cuando te ponías nada más los leggings, la blusita cortita y así. Pero la verdad es que tenía la idea de que la cazadora les va a ser un poquito más larga. Sin embargo, no creo que se vea mal. No sé qué tan cómoda me siento, para serles sincera, pero se ve bonito. O sea, a ver, contexto. Los leggings están padrísimos, son de muy buena calidad. La cazadora también. Es cortita. Entonces, junto, no sé qué tan cómoda me sienta. Sin embargo, los dos están bastante bien. O sea, por separado, me gusta. No sé si me voy a poner mejor algo más largo, para sentirme más cómoda, o de... Me cambio el pantalón. Uno de los dos. Es que junto, no. O sea, junto, como que ya no me encantó. Sin embargo, por separado, cada una de las prendas funcionan muy, muy bien. ¿Ustedes qué opinan en los comentarios? ¿Qué opinan de este outfit? A ver, díganme. Si les gusta, no les gusta, lo utilizarían. Yo me estoy haciendo ideas en la cabeza. Es que no está mal. O sea, lo veo y digo, está lindo, ¿no? Terminaron siendo unos jeans el outfit del día de hoy. La verdad es que me siento más cómoda. Me gusta más cómo se ven. Los leggings están padrísimos. No es que no me hayan gustado. Sí me gustaron. Están gruesos, no se transparentan, pero usualmente los leggings me gusta utilizar. Ya sea con blazers largos o a cosas como más larguitas. No con cosas cortitas. No sé si me doy a entender. Pero, pues sí, esa fue la razón por la que mejor me cambié. Ambas prendas las recomiendo, pero siento que se ven muchísimo mejor así, ¿no? Quiero aprovechar para mostrarles otras cositas porque, como les comento, hoy voy a ver a mi familia después de ir a dar unas vueltas. Así que este de suéter se lo pedí a mi hermana y de una vez se los quiero aprovechar para mostrárselos para que cuando se lo lleve pues ya se lo quede. La verdad es que me pesa un poquito dárselo porque está súper, súper lindo. Vean esto. Es naranja con rosita. Esta es la parte de atrás para que me entiendan. Yo creo que se puede ocupar de ambos lados sin problemas. Podría ser doble vista, pero en teoría y según guiándonos la etiqueta que no tiene yo me imagino que esto tiene que ir atrás. Que lo ocupe como si le diera la gana. Muy bonito. Igual que los suéteres que les he estado mostrando, la verdad es que el tejido está extremadamente bien y pues este se lo va a quedar mi hermana. Pero yo me voy a quedar a dormir con mi familia porque voy a estar por esa zona y pues ya para no regresarme tan noche y no hacerles dar la vuelta y yo también no dar la vuelta y ya regresarme tempranito me voy a llevar este suéter padrísimo. Vean. Está súper, súper bonito para vestirme el día de mañana. Este lo voy a combinar con unos jeans rotos, unos tenis muy básico el asunto pero vean está súper bonito el diseño y les voy a confesar que este suéter ya me lo estuve probando y está también súper rica lo que es el tejido. La verdad es que los suéteres de Shein me han sorprendido porque no son una tela que pica no son un tejido que sientes que en cualquier momento se te va pues a descocer. Obviamente es tejido y lo tienes que cuidar no lo puedes andar jalando pero la calidad es buena y te cubren bastante del frío. En esta temporada la verdad es que sí me han salvado de varias así que bueno pues si te gusta sí se los puedo recomendar y es prácticamente casi todo lo del pedido me faltan creo que dos o tres cositas pero estoy casi segura que estoy por terminar este whole random slash vlog así que bueno me voy a vestir les voy a mostrar cómo se ven los looks a ver si puedo mostrarles cómo se ve mi hermana y pues nada vamos a seguir con este video que creo que me está gustando más mostrarles así como que las cosas como que un poquito más casual no sé yo estoy disfrutando este video no sé ustedes pero yo sí ahora sí así es como se ve el sueter sin transparente un poquito trae una blusa blanca pero bueno está haciendo bastante sol no me siento como tan acalorada la verdad es que eso está bastante bien ahí está la molis así que pues creo que este sueter también pasó la prueba me he tardado muchísimo más de lo que pensé en subir en este video entonces vamos a aprovechar para estrenar esta faldita me la voy a poner con esa sudadera ahorita les enseño el look final y espero ya muy prontito subirles este video porque ya me pasé ya estoy en una nueva habitación pero no se las quiero mostrar porque la tengo hecho un desastre pues así es como se ve el look la faldita esta es falda short para que me entiendan es shortcito pero trae esta para cubrir está como cortito no lo voy a decir que no pero se ve muy bonita yo ahorita me la puse con un outfit bastante casual sudadera tenis bolsita porque voy a llevar mi laptop y ahorita lo que voy a hacer es irme a arreglar el cabello porque irónicamente creo que todo coincidió me van a acompañar a hacer un cambio de look creo que va a ser un poquito extremo todavía no lo sé pero bueno pues van a ser testigos de esto sin querer queriendo miren quedó en el gol me explotó la cabeza como no tienen una idea de editar este video estoy muy sorprendida y sobre todo muy conmodida con lo mucho que ha cambiado mi vida en estos últimos meses ha sido una vuelta de 360 grados lo he platicado más por Instagram que por cualquier otra red social que ahorita me estoy dando un super break de redes sociales pero no había sido consciente de lo rápido que ha ido mi vida en estos últimos meses hasta que ahorita que edité este video o sea de verdad me voló la cabeza gracias por los que siguen aquí gracias por los que están esperando gracias por los que me apoyan y me mandan un mensajito diciéndome que me extrañan yo también los extraño volveré no voy a dejar de crear contenido pero sí quiero transformarnos hacer cosas distintas ya después lo verán cuándo no sé en dónde tampoco sé pero sé que va a pasar así que pues muchas gracias a los que están aquí a los que estuvieron a los que están y a los que seguirán y pues nada amigos les mando un fuerte abrazote me encantaría que me platicaran en los comentarios cómo ha sido su inicio de año si también sienten que la vida está yendo demasiado rápido y ahí les estaré respondiendo